bendiciones a todos ustedes mi nombre es roger muñoz del ministerio cristo libera ministerio liberación y sanidad el próximo contenido que va a ver usted va a ver el poder de dios hay el poder del nombre de jesús como lo demás somete y como la persona que actualmente liberada y el próximo va a ser usted así que por favor sin tema de información vaya a la página cristo libera punto org ahí encuentra más testimonios ahí encuentra la forma en que usted se puede contratar con nosotros para que sea libre de ser por de muñeco a tope bendiciones ya oyes ya usted comenzó porque comenzó con derecho ilegal Escúchame atentamente en el número de este proyecto. Cada pecado que la persona comete, sé que son derechos legales a los demonios, que entran los demonios de ese derecho legales por ese pecado que haya hecho. Tú estás ahí, en esta mujer, por algún pecado específico que esta mujer cometió, de los cuales, ya te has dicho, ante el trono de jubar a Dios, cuáles pecados que esta mujer cometió, o aquel brujo, para que tú estuvieras ahí, los pecados específicos de eso, no por todos los pecados que esta mujer cometió, tú te vas a coger tu derecho legal por todos esos pecados. De hecho, cada pecado tiene su demonio. Escúchame bien en el nombre de Jesucristo. Te pruebo tú hasta ese juego, no que te vas a ganar por cada de esos. Te ríes, ¿no? 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 Porque ese era tu juego, ¿correcto? Ese era tu juego. No que. No hay que hacer esto. No hay que hacer esto. explícate ok lo que usted está diciendo lo puede presentar al detrás de jova de su como verdad solamente la verdad ante Dios el altísimo ok entonces José García te dan órdenes ahí que sí que no hacen correcto ok de hecho tú tienes derecho a ligar sobre esta mujer ya no tienes ok yo en el nombre de Jesús todas las órdenes que te dé José García todas de ahora en adelante todas en el nombre de Jesús las canceló totalmente te ordenan el nombre de Jesús no te vayas a esta mujer para siempre nunca más vuelva a esta mujer en el nombre de Jesús en este momento desocúpala no tienes ningún derecho legal no tienes ningún permiso legal ninguna autoridad sobre esta hija de Dios desocúpala el nombre de Jesús fuera de ahí fuera totalmente tu jefe supuestamente José García correcto ok pero la orden te la doy yo estoy en el nombre de Jesús hay un jefe un todopoderoso un todopoderoso aquí en la cruz del Calvario todo lo logró en la cruz del Calvario con su sangre preciosa compró un pueblo derrotó a Satanás a todo usted lo derrotó ese es en el nombre de Jesús Cristo el todopoderoso que yo doy la orden la desocupas inmediatamente el nombre de Jesús fuera de ahí te vas totalmente no tienes ningún derecho legal sobre esta mujer ya esto es de derecho legal son permisos legales a no haber ningún permiso legal sobre esta mujer perdón pero perdón a Dios por su pecado se acabó tu derecho legal si esta mujer tiene que irte no tienes opción y déjame recordarte que hay un juicio tú sabes que hay un juicio y ese juicio todos vamos a estar a estar en el juicio tú un día de derecho legal estar ahí cada segundo que te demore tú estar en una hija de Dios sin ningún derecho legal el castigo es mayor tú decides si demora más tiempo ahí para que castigaste más tú lo decides tú lo decides tú eres inteligente tú conoces la palabra de Dios incluso mucho que muchos cristianos tú sabes tú sabes y tú sabes que el juicio está pronto tú sabes que la realidad de Jesús está pronto todo está pronto tú lo sabes está escrito en la palabra de Dios desocupa la comezón en nombre de Jesucristo totalmente hay fuego del Espíritu Santo de Dios en esta mujer desocupala tú no puedes estar en un cuerpo sagrado para el Espíritu Santo de Dios que es de Cristo desocupala para siempre en nombre de Jesucristo fuera de ahí fuera de ahí fuera de ahí fuera de ahí totalmente fuera de ahí totalmente en nombre de Jesús fuera totalmente de ahí totalmente fuera totalmente fuera totalmente fuera en el nombre de Jesús Cristo no tiene nada que hacer ahí fuera de ahí fuera de ahí fuera en el nombre de Jesucristo. ¡Fuera de ahí! ¡Fuera de ahí! Él se ha expulsado de ahí inmediatamente en el nombre de Jesucristo. ¡Fuera de ahí! ¡Fuera! 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 Desocupa sus ojos, sus manos, su piel, su cabeza, totalmente. ¡Fuera! ¡Fuera de ahí! 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 ¡Fuera de ahí es libre, es libre. Fuera de ahí comenzó, inmediatamente el nombre de Jesús de su oreja, fuera de su garganta, fuera de su piel, de su ojo. Fuera de ahí, tienes ningún derecho legal, tienes ningún permiso legal, ninguna autoridad. Fuera de ahí, todas las órdenes quedaron anuladas, todas las órdenes que te manden a ti, que no te vayas, que todas esas órdenes en el nombre de Jesús las anulo, son anuladas, son destruidas en el nombre de Jesús. Totalmente. Atos en el nombre de Jesús, al Espíritu Mano de José García. José García, te expulso inmediatamente el nombre de Jesús de esta mujer. Fuera de ahí. Fuera de ahí, José García, el nombre de Jesús también de ahí. Te pones José García, te vas de ahí, o no, comando al Padre Altísimo, que envíe a los ángeles y cojan tu cuerpo, que estés tú en otra parte, y te hicieras el cuerpo para otro lugar. Y te quedes tú sin cuerpo. Te vas de ahí, José García, el nombre de Jesús. Totalmente. Mujer libre. Fuera de ahí, comezón. Tu mueres libre. Libre. Por la sangre de Jesús, como es el libre. Libre. En nombre de Jesús. ¿Quién está ahora ahí? ¿Qué? Ok. No ha seguido absolutamente. Ok, tranquila. Tranquilo. Ok. O sea, ya no, ya no, ya no. seguido, digamos, un poquito más y entonces el tiempo se recibió o sea que uno ha seguido un rato a retirar la atención ok, tranquila, sigue demonio, usted puede bendiciones a todos ustedes usted acabó de ver el video de liberación y de hecho es posible que ese video no fue terminado porque faltan más liberaciones, así que usted puede ver la página de internet y ahí encuentra la continuación de esa liberación y si usted se informa de la información recuerden, cristolibera.org para que usted también sea usted también pida ayuda y sea libre bendiciones, chao